Bueno Diego, bienvenido a Santa Fe, se dio todo muy rápido, por lo menos para la gente de Unión, nombre que no lo tenían, había otras opciones y qué podés decir de esta llegada a Santa Fe y a Unión. Bueno, la verdad que sí, contento, un lindo desafío, un club muy ordenado, muy humilde, bueno, esperemos tratar de estar a la altura y tener un buen campeonato. Como bueno uruguayo, la costumbre siempre, no se pierde. Sí, igual este de Mati Castro, que justo no sé dónde anda, que se lo traje justo hoy de él, así que bueno, se lo vamos a tener que volver ahora. Va a ser habitual que te veamos con el equipo. Sí, sí, va a ser habitual, sí. ¿Cuál es el secreto de un buen mato uruguayo? ¿La yerba, el equipo entero? ¿Cuál es el tema? Todo, el cebador, todo, todo muy importante, es un combo de todo, una combinación. ¿Qué viene Zavala a Unión? ¿Qué pensás al respecto del contrato por tres años? Bueno, tratar de ganarme un lugar, de rendir y bueno, tratar de sumar del lado que me toque. Venís a la tierra, te diría casi la capital de la cerveza en la Argentina, ¿sabías? Sí, me han comentado, sí, sí, me han comentado la verdad, así que bueno, vamos a tener que probarla algún día de esto. Gracias. Nada, no sé. 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 Nada, no sé.